En las vastas y escarpadas cordilleras del Asia Central, se alza una criatura que ha evadido la mirada humana como un verdadero fantasma de las montañas. El Leopardo de las Nieves, con su pelaje moteado y majestuosa presencia, emerge como una leyenda viviente de adaptación y misterio. Su hábitat en las alturas, su capacidad para acechar en silencio y su lucha contra la amenaza constante de la extinción lo convierten en un símbolo de la naturaleza indómita y la lucha por la supervivencia en algunos de los rincones más inhóspitos y hermosos del planeta. El Leopardo de las Nieves, apodado el fantasma de las montañas, se caracteriza por su esquiva naturaleza ante la presencia humana. Identificado comúnmente como Leopardo de las Nieves, con el nombre científico pantera uncia, es un mamífero carnívoro que, en promedio, alcanza entre 35 y 45 kilogramos de peso y una longitud corporal de 80 a 150 centímetros. Su vida solitaria dificulta determinar con exactitud su esperanza de vida en la naturaleza, aunque en Tiberio han alcanzado los 21 años. Estos majestuosos felinos se encuentran en las elevadas cadenas montañosas, incluyendo el Himalaya y las montañas del sur de Siberia en Rusia. Los leopardos de las nieves también habitan la meseta tibetana y una extensa cadena que se despliega desde China hasta las montañas de Asia Central. Prefieren descansar en terrenos escarpados, rocosos y quebrados, especialmente cerca de bordes con relieve natural y vegetación. Durante el día, optan por acantilados y las principales cordilleras como sitios de descanso. Estos majestuosos felinos se desenvuelven en zonas alpinas y subalpinas, usualmente entre altitudes que oscilan entre los 3.000 y 4.500 metros. Su distintiva característica son las patas, extraordinariamente grandes, adaptadas para transitar en nieve y terrenos difíciles. Las delanteras son algo más grandes que las traseras, otorgándoles mayor agilidad y capacidad de salto en su entorno occidental. Su pelaje base puede variar de gris claro a gris humo y amarillo crema, a menudo con un matiz blanco en la parte inferior del cuerpo. El cuerpo está adornado con manchas y rosetas de tono grisáceo y negro. Los densos y largos pelajes de estos leopardos mudan dos veces al año, adquiriendo mayor longitud y densidad en invierno. Además de su denso pelaje, poseen orejas redondeadas y pequeñas que ayudan a conservar el calor en entornos fríos y montañosos. A diferencia de otros felinos, los leopardos de las nieves presentan cavidades nasales más amplias y cabezas proporcionadamente más pequeñas y anchas en relación con su cuerpo. La longitud de su cola representa entre el 75% y el 90% de su tamaño corporal total. Esta cola excepcionalmente larga le sirve para mantener el equilibrio en terrenos escarpados y rocosos, y también la utilizan para proteger sus extremidades en climas invernales rigurosos. Su actividad principal se da durante el amanecer y el atardecer, siendo muy móviles, cambiando de lugar varias veces al día y permaneciendo semanas en áreas específicas antes de desplazarse. Aunque solitarios, los leopardos de las nieves se emparejan durante la temporada de apareamiento, compartiendo territorio pero manteniendo una distancia de alrededor de 2 kilómetros entre individuos. Utilizan marcas como raspaduras y excrementos para evitar contactos, revelando información sobre el sexo y el estado reproductivo. Los machos de esta especie son agresivos con otros machos. Debido a sus poderosas y alargadas patas traseras la habilidad de los leopardos para trepar y saltar es verdaderamente asombrosa y forma parte esencial de su naturaleza depredadora. Su musculatura poderosa y su flexibilidad les permiten realizar saltos precisos y ágiles, logrando cubrir distancias considerables en un solo salto, lo que les confiere una ventaja crucial al cazar o al moverse entre las rocas y árboles en su hábitat montañoso. Estos felinos pueden escalar árboles con una destreza impresionante, subiendo y bajando con agilidad, utilizando sus garras retráctiles para aferrarse a las ramas con una firmeza sorprendente. Su capacidad para trepar y buscar posiciones elevadas no solo les otorga ventajas al acechar a sus presas, sino que también les brinda refugio y seguridad, permitiéndoles descansar en puntos estratégicos y mantenerse alejados de otros depredadores en la cadena alimenticia. Prefieren reposar en estructuras elevadas, particularmente cuando están en cautiverio. Su escasa presencia en áreas naturales sugiere que reducen su actividad en zonas donde hay presencia humana. A diferencia de otros grandes felinos, no emiten rugidos, sino huyidos agudos, especialmente cuando las hembras entran en celo, permitiéndoles alertar a los machos sobre su ubicación, usualmente al final del día. Otra vocalización es un resoprido no agresivo que proviene de sus fosas nasales. Los leopardos de las nieves se alimentan de carne y cazan con determinación a sus presas. Además, son depredadores oportunistas que aprovechan cualquier tipo de carne y presa para satisfacer sus necesidades energéticas. Tienen la capacidad de abatir presas hasta tres o cuatro veces su propio peso, aunque no dudan en conformarse con presas más pequeñas cuando la ocasión lo requiere. Las presas principales de los leopardos de las nieves son las ovejas azules, junto con especies como la cabra montés, ovejas galí, almiscle, ciervo, jabalí, antílope y betano, entre otras. La sobrecasa por parte de los humanos ha reducido la población de ungulados salvajes en ciertas áreas, llevando a estos leopardos a cazar ganado doméstico. Debido al extenso periodo dedicado a criar a sus crías, las hembras de leopardo de las nieves se aparean cada dos años. Son polígamos, aunque en cautiverio se ha observado que algunos leopardos de las nieves se vuelven monógamos. La reproducción de estos leopardos en su estado salvaje es altamente estacional, teniendo lugar a finales del invierno, entre enero y marzo. El periodo de gestación abarca aproximadamente de 90 a 105 días, y los cachorros nacen entre abril y junio. Normalmente, la camada consta de dos a tres cachorros, aunque en casos poco comunes puede oscilar entre uno y cinco. El nacimiento ocurre en un refugio rocoso donde la madre crea un cálido nido con su vientre. Los recién nacidos de leopardo de las nieves pesan entre 300 y 600 gramos. La seguridad de estos escondites es esencial para resguardar a las crías de los leopardos de las constantes amenazas de otros depredadores, brindándoles un entorno inaccesible y seguro mientras la madre se aventura en busca de alimento. El periodo de lactancia, que se extiende por aproximadamente cinco meses, marca el inicio de una transición alimentaria para los jóvenes, ya que alrededor de los dos meses comienzan a incorporar alimentos sólidos y, hacia los cinco meses, se completa el proceso de destete. Durante su primer año de vida, la dependencia de los leopardos de las nieves respecto a su madre es total, ya que ella les enseña habilidades esenciales para la supervivencia en su entorno montañoso. En cuanto a la madurez sexual, las hembras alcanzan este hito entre los dos y tres años de edad, mientras que los machos pueden tardar hasta cuatro años en alcanzar esta etapa crucial de su ciclo de vida. El leopardo de las nieves está clasificado como una especie en peligro de extinción según la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Se estima que hay entre 4.000 y 6.590 leopardos de las nieves en todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, se sospecha que las poblaciones han decrecido al menos en un 20% debido a factores como la pérdida de hábitat, escasez de presas, caza furtiva y persecución. La actividad humana es el principal factor que incide en la disminución de la población de estos leopardos. Si te interesan los animales y disfrutaste este video, no olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos contenidos.